Vete, olvídalo todo No puedes seguir aquí Evito seguirte mintiendo No mereces sufrir así Más me duele perderte Pero sé que a tiempo estás Para evitar este alto riesgo Tienes que alejarte ya Entiérrame en la soledad Aunque me muero por ti Tienes que partir y seguir sin mí Yo al menos te intentaré Voy a olvidar que un día te amé Perdón si es que te fallé Pero es lo mejor No seré quien cree Que tengas suerte mi amor Y diré a tu corazón Que hay alguien mejor que yo Más me duele perderte Pero sé que a tiempo estás Para evitar este alto riesgo Tienes que alejarte ya Entiérrame en la soledad Aunque me muero por ti Tienes que partir y seguir sin mí Yo al menos te invito en la soledad Yo al menos te invitaré Voy a olvidar que un día te amé Perdón si es que te invito en la soledad Perdón si es que te fallé Pero es lo mejor No seré quien cree Que tengas suerte mi amor Y dile a tu corazón Y hay alguien mejor que yo Y mi sex